El paso sobre el río Alajuela, que comunica el centro de esta provincia con Pueblo Nuevo, Canoas y otras zonas hacia el norte, se habilitará este martes. Se terminaron los trabajos de asfaltado. Esto le permitirá al usuario ahorrarse tiempo en su transporte. Los trabajos pluviales se realizaban frente a la fábrica Punto Rojo, esto con el fin de evitar que las calles se inunden como pasaba hace algunos meses con las aguas que provenían de comunidades como Guadalupe y Carrizal. Se vio afectado temporalmente el paso aquí por esta ruta principal, que es la ruta frente a la empresa Punto Rojo. Ya dichosamente se hicieron las obras en esta parte, que son los desfogues hacia el río, y estamos hoy concluyendo lo que es el asfaltado para poder rehabilitar nuevamente a partir de mañana el paso por esta zona. Siempre con mucho cuidado, pidiéndole paciencia a la gente porque es mucha la cantidad de carros que viaja por aquí y todavía nos queda trabajo que hacer frente a la corte. El proyecto tiene una inversión total de 2.700 millones de colones. Gracias. Gracias por ver el video.